Cinco. Diana, Manuela, desde la semana pasada llegaron a la ciudad de Medellín 24 extranjeros nativos con una sola intención, apoyar y enseñar el inglés en tres instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín. Nos vinimos aquí a meternos a uno de los salones de la institución Santo Ángel aquí en el barrio Guayabal, como una quince de Medellín y mire, ahí están. Ahí al fondo ven ustedes a Nicole, ella es la nativa extranjera procedente de New Jersey y pues Nicole con la docente de la institución están en una metodología. Vamos a escuchar, hablamos con los estudiantes los más felices. Los estudiantes practican hablando en frente de sus compañeras y practicamos speaking, hablando, escuchando, escribiendo. Aquí, en el corazón de una de las aulas de clase de esta institución educativa del barrio Guayabal, los nativos extranjeros que hacen presencia y que enseñan inglés a nuestros estudiantes utilizan diferentes metodologías. Hola, buenas tardes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué habla de la metodología? Básicamente la metodología de nosotros es que nos apoyamos en los textos con conocimientos previos y un vocabulario que nos han brindado las profesoras. Qué bueno es que una extranjera le enseñe inglés a uno, ¿no? Sí, ella tiene mucho conocimiento y nos ayuda con la pronunciación. Muchas gracias. Pues mire, son 24 los nativos que están en tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín y que al final del año esperan posicionar el programa de Medellín bilingüe en todas las instituciones oficiales. Siento que mis estudiantes han mejorado muchísimo, el acompañamiento es maravilloso. Contextos como este, los extranjeros nativos y los estudiantes aprenden inglés en instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Los docentes nativos extranjeros que ya están aquí en la capital antioqueña vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Australia y Canadá. Diana, Manuela, una nueva forma de aprender inglés en las instituciones educativas públicas de la capital antioqueña. Porque recuerde que en Noticias Telemedellín, aquí te ves.